Debo advertirte que el método que utilizaremos para trazar los diagramas de fuerza cortante para este ejemplo no los vas a encontrar en ningún libro, pero te aseguro que al finalizar el video vas a poder resolverlo sin ningún problema. Bienvenidas y bienvenidos familia Fee a este nuevo video de estática donde vamos a utilizar el libro Antes de leer el enunciado de este ejercicio te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de mecánica e ingeniería donde vas a poder encontrar un montón de ejemplos y ejercicios para que sigas aprendiendo. El enunciado de este ejercicio dice así Para la viga y las cargas mostradas en las figuras, inciso A, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Inciso B, determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Y para eso los valores los anotaremos por acá. Lo primero que tenemos que hacer es determinar los valores de las fuerzas de reacción en los apoyos, que es en el punto A y en el punto B. Y en este caso vamos a comenzar por indicarlas como fuerzas de reacción verticales y hacia arriba. Y las llamaremos A y B por ser verticales. Ahora para determinar estos valores vamos a tener que hacer un análisis de cuerpo rígido. Este análisis lo haremos de forma muy rápida porque esto es un antecedente y lo que realmente nos interesa es el trazo de nuestros diagramas. Para comenzar vamos a ubicarnos en el punto A para un análisis de momento y obtener una ecuación de suma de momentos igual con 0. Y así utilizando regla de la mano derecha vamos a brincarnos algunos despejes. Y haciendo el análisis con respecto al punto A, de un lado de la igualdad vamos a tener la multiplicación escalar fuerza por distancia que será BY por estos 5 metros que hay del punto A al punto B. Y del otro lado de la igualdad tendremos los momentos producidos por esta fuerza puntual y por la carga distribuida. En el primer caso tendremos 60 kN por 2 metros, que es la distancia con respecto al punto A. Y para el otro caso, si esta carga distribuida es de 25 kN por metro y se distribuye a lo largo de 2 metros, tendremos 25 por 2, que será igual a 50 kN. Esta ubicación de la fuerza puntual equivalente será a 1 metro con respecto al punto B, porque es justo a la mitad. O lo que es lo mismo, esta distancia estará a 4 metros con respecto al punto A. Por lo tanto, así también tendremos la suma de 50 por 4. Y así tranquilamente, tras plantear nuestra ecuación y hacer las operaciones, obtenemos que BY es igual a 64 kN. Ahora, para poder encontrar el valor de esta fuerza de reacción AY, podemos hacer una suma de fuerzas en Y igual con 0. Y para evitarnos los despejes, vamos a plantearlo de forma muy rápida. Y tendremos que AY será igual a 60 kN más 25 por 2, que son 50, menos BY, que son 64 kN. Y tras plantear esta ecuación, AY es igual a 46 kN. Ahora ya con los valores de todas las fuerzas, vamos a comenzar con el trazo de nuestros diagramas. Primero hay que recordar que el comportamiento que tengamos producido por las fuerzas puntuales en nuestro diagrama de fuerza cortante, será un comportamiento constante. Pero también hay que recordar que cuando tengamos una carga distribuida rectangular, vamos a tener un comportamiento lineal. O sea, como una ecuación de primer grado. Pero además, hay que considerar que si esta carga distribuida es hacia abajo, la pendiente que vamos a tener en el gráfico será negativa. Así que comencemos. Primero, como en el punto A tenemos un valor de 46 kN hacia arriba, indicaremos que esto comienza en la parte positiva. Así que inmediatamente vamos a subir hasta el valor en magnitud de 46 en este diagrama. Y como en este caso, en este pequeño intervalo entre el punto A y el punto C, solo están las fuerzas puntuales, este comportamiento será constante. Quiere decir que a lo largo de toda esta parte horizontal, tendremos 46 kN. Pero nos vamos a detener justo donde se está aplicando la siguiente fuerza puntual, dado que esta fuerza va a modificar el comportamiento de nuestra gráfica. Como en este caso este valor es hacia abajo, vamos a tener que restar 60 kN a 46. Si hacemos esta resta, nos vamos a ubicar en la parte negativa con un valor de menos 14 kN. Entonces, este comportamiento lo vamos a indicar de manera vertical, justo en el punto C, y vamos a bajar hasta menos 14. Pero resulta que al bajar hasta el valor de menos 14 kN, vamos a tener un comportamiento entre el punto C y el punto D que también será constante. Por lo tanto, nos vamos a mantener con estos menos 14 hasta llegar al punto D. Y es aquí donde la cosa va a cambiar. Como recién acabamos de mencionar, justo aquí en el punto D, vamos a tener un comportamiento lineal con pendiente negativa. Y la pregunta es, ¿cuántas unidades tendremos que descender? Y en este caso, la respuesta es la cantidad en magnitud de la fuerza equivalente de esta carga distribuida, cuyo valor obtuvimos como 50 kN. Este valor de 50 lo vamos a restar. Y si ya tenemos menos 14 y luego vamos a agregar menos 50, vamos a llegar al valor de menos 64 kN con un comportamiento lineal. Así que nos vamos a ubicar de esta manera en nuestro gráfico y estamos descendiendo. Pero resulta que en este punto, al llegar a menos 64 kN, observamos algo particular. Y es que justo aquí es el punto B, pero en el punto B se tiene aplicada la fuerza de reacción de 64 kN. Por lo tanto, si sumamos estos 64 porque esta fuerza va hacia arriba, significa que se van a compensar con estos menos 64. Y esto nos hará llegar al valor de 0, intersectando con el eje X. Y de esta manera concluimos con nuestro diagrama de fuerza cortante. Y como el método que estamos utilizando es el método de áreas, lo que haremos será determinar los valores para el momento flector, utilizando el cálculo de áreas para las figuras geométricas que se forman en el diagrama de fuerza cortante. Dado que esto lo podemos utilizar porque debemos tener como concepto que el momento flector es igual a la integral de la fuerza cortante por diferencial de X. Y esto expresado de manera gráfica, significa que vamos a incrementar el orden del comportamiento que tengamos en este gráfico. Por lo tanto, si en este intervalo y en este de acá tenemos comportamientos constantes, significa que al elevar en un grado el orden, vamos a tener ahora en este intervalo y en este, un comportamiento de primer orden. O sea, simplemente una línea recta. Y la pendiente la vamos a determinar mediante el área. En este caso, la primer parte corresponde a un área positiva porque está por encima del eje X. Esto significa que en el primer intervalo tendremos un comportamiento lineal con pendiente positiva. Y el valor máximo que vamos a tener justo llegando al punto C será el valor que encontremos del cálculo del área. Y como es un rectángulo, tendremos que hacer base por altura. La base son 2 metros y la altura son 46 kilonewton. Como resultado, tenemos un valor en magnitud de 92 kilonewton por metro, que son las unidades de momento. Pero antes de comenzar con este trazo, te invito a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video porque así contribuyes mucho a que siga haciendo este tipo de contenido. Y bien, ahora vamos a comenzar con el trazo. Ya dijimos que como vamos a comenzar de izquierda a derecha, partiendo de donde es el punto A, vamos a tener un comportamiento que va a ir incrementando para el valor de momento porque esta área es positiva. Y vamos a tener un comportamiento lineal ascendente, donde de esta manera este primer comportamiento nos va a llevar hasta un valor que va a llegar a esta parte de aquí con la magnitud de 92 kilonewton por metro. Ahora observemos lo que pasa a continuación. En el siguiente intervalo tenemos un área que se encuentra en la parte negativa de este diagrama. Por lo tanto, este valor se lo vamos a restar. Esto quiere decir que como es un área negativa lo que encontraremos, ahora la pendiente de la siguiente línea recta será negativa. Y recuerden, en este caso también tendremos una línea recta porque este comportamiento de aquí es constante y estamos incrementando en un grado el orden. Así que si hacemos el cálculo, vamos a tener que descender la magnitud en área que tengamos aquí. Y en este caso es base por altura, que es un metro, por menos 14, lo cual nos da menos 14 kilonewton por metro. Así que podemos indicar este comportamiento descendente. Aquí vamos a llegar hasta donde tengamos el valor que corresponde a la resta. Y justo en este punto tendremos la resta de 92 kilonewton por metro menos 14 kilonewton por metro, que fue lo que obtuvimos para el cálculo de esta área. Ahora de aquí vamos a ver qué pasa en la última parte. En este último pedacito que tenemos aquí, vamos a tener que realizar un cálculo un poquito diferente. Para empezar, tenemos un comportamiento lineal que va de manera descendente. La pendiente es negativa. Significa que acá también vamos a descender. La otra cuestión está en calcular el área, porque debido al comportamiento que tenemos aquí gráficamente, esto lo podemos dividir en dos partes para encontrar dos áreas que serán negativas porque están en la parte de abajo con respecto al eje X. Si nosotros hacemos esta división para las figuras geométricas, vamos a tener un rectángulo en esta parte de aquí, enfocándonos en este intervalo, y también un triángulo rectángulo. Pero no hay que perder de vista que la altura que tengamos de este triángulo rectángulo va a corresponder a una magnitud diferente de 64 kilonewton, porque en este caso tenemos que encontrar la diferencia quitándole este valor. Entonces, si tenemos 64 y le quitamos 14, nos vamos a quedar con 50. Quiere decir que aquí tenemos menos 50 kilonewton. Si esto es así, significa que el comportamiento que tengamos para el cálculo del área será base por altura sobre 2. La base son 2 metros, la altura menos 50 kilonewton, y esto entre 2. Lo cual nos da menos 50 kilonewton por metro solo para este triángulo rectángulo. Ahora hay que agregar el área de este rectángulo, donde en este caso es la base, que son 2 metros, por la altura, que son menos 14. Y en este caso vamos a tener menos 28. Menos 28 y menos 50 nos da menos 78. Quiere decir que en el comportamiento que tengamos acá, además de que va a estar incrementado en un orden, le vamos a restar 78 unidades de kilonewton por metro. Si es así, quiere decir que al restar estos 78 vamos a llegar al valor de 0. Y nuevamente intersectaremos con la parte del eje X. Pero, si este comportamiento es lineal y estamos incrementando en un grado el orden, significa que este comportamiento será como una ecuación de segundo grado, tipo parabólico. Por lo tanto, esto lo podemos comenzar a trazar y lo podemos indicar de la siguiente manera. Así, esto que tenemos aquí, corresponde a nuestro diagrama de momento flector. Con esto ya tenemos respondido el primer inciso. Ahora hay que responder el inciso B, que dice que hay que indicar los valores máximos absolutos, o sea, positivos, en magnitud. Entonces, primero, el valor máximo para el cortante. En este caso, el valor que se encuentra más alejado con respecto al eje X es el que vamos a considerar. Y en este caso es el de menos 64 kilonewton. Pero como estamos enfocándonos en la magnitud, únicamente tendremos el valor de 64 kilonewton. Por otra parte, para el valor máximo absoluto del momento flector, es simplemente ver dónde se tiene la parte más alejada con respecto al eje X, que es este puntito donde tenemos los 92 kilonewton por metro. Esto significa que corresponde a este valor. Y voilà, familia FII, hemos terminado con este ejercicio. Si quieres seguir aprendiendo, te recuerdo que están mis listas de reproducción de ingeniería para seguir ayudándote en tu formación como ingeniero. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.